Cheo vs Javier Cheo vs Javier en versión 98 esta cambiado dice te lo busca con el hack lo ha hecho peñate mira, mira a los frutas no la hace así hasta el momento desde hace a los dos abierta hay que saber o más abierta en el señor vamos a buscar el motor en el bar de la cama en el bar el bar se va a estar en el bar para matar A mi no trae un es un recado de la calle ¡Gracias! ¡Papá! 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 ¡Está con chance! ¡Aquí la gente! ¡Aquí salió para atrás! ¡No! 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 ¡Gacho papá! ¡Gacho papá! ¡Gacho papá! ¡Gacho papá! No! ¡Hac name. ¡Se traje el tex! Ya servido bien a grabar el pana Ese va el tres que tiene que irnos que bajar A ver Andrés, cómo lo pasa a Gabriel ¡Suscríbete!